¿Listos para la hora de los cuentos? ¡Sí! Espera un segundo. Tengo que ponerme cómodo. ¿Podrías moverte un poco? Casi. Sí, eso es. Muy bien, todo está perfecto. Ahora todo está muy baboso. Parece que todo está perfecto para nuestro cuento. Griselda de oro y los tres yetis. ¿Es como Ricitos de oro y los tres osos? Es exactamente igual, pero diferente. Gira cuentos, gira cuentos, zigzag suga. Hora de contar un cuento mágico dentro de tu burbuja. Había una vez, un papá, una mamá y un pequeño yeti que se sentaron a disfrutar un potaje de vallas nom nom. Pero estaba muy caliente. Así que decidieron ir a un placentero paseo en el bosque mientras el potaje se enfriaba. ¿No querrás decir acolumpiarse por el bosque? Justo entonces llegó Griselda de oro. La, 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 ¡oh! ¡Oh, Fruki! Es un día hermoso para un paseo por el bosque. Algo huele delicioso. ¿Tienes hambre, Fruki Wookie? Quizás los que viven en esta, ah, casa nos den algo de comer. Seamos encantadores. Visita sorpresa de una princesa. ¡Soy yo, Griselda de oro! ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Bueno, quienes vivan aquí se sentirán muy decepcionados de haberse perdido la visita sorpresa de una princesa. Cierto, Fruki. Esperemos a que regresen. Es lo menos que podemos hacer. ¡Au! Esta silla es muy dura. ¿Qué tal esta? ¡Oh! Es muy suave. Quizás esta... Está muy bien. Es un poco simple. Necesita más... ¡Oh! ¡Chispas! ¿Qué dices, Fruki? ¿Dijiste potaje de vallas, Nom Nom? ¡Qué considerados dejarnos algo por si veníamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muy caliente! ¡Ah! 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 ¡Muy frío! Mmm... No está mal, pero necesita ser más arcoidicioso. Mmm... Fruki Boo, empiezo a ver un patrón aquí. Un patrón viejo y aburrido. ¿Fruki? ¡Exacto! ¡Fruki! ¡Hay que redecorar! ¡Le haremos... ¡Una renovación Griselda de oro! ¡Yiii! ¡Eso es, Grismos! ¡Traigan mi toque deslumbrante! ¡Cambien esa pintura! ¡Más es mejor! ¡Chispas! ¡Más chispas! ¡Buen trabajo, Grismos! ¡Ahora está perfecto! ¡Fruki! ¿No es la perfección? ¡Buena idea, Fruquisito! ¡Merecemos una siesta después de este arduo trabajo! ¡Grismos, pueden irse! ¡Es el lugar perfecto para una siesta! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Oh! ¡Ellos estarán muy... felices! ¡Gracias!